El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo. Esta noche continuará el ambiente frío en gran parte del país, además de bancos de niebla densos, lluvias persistentes con acumulados muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y fuertes en Tabasco y Campeche. También se mantendrá el evento de norte, con rachas de viento mayores a 80 km por hora, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y superiores a 50 km por hora en el litoral sur del Golfo de México y Península de Yucatán, efectos ocasionados por la masa de aire fría asociada con el sistema frontal número 20. Conagua